Las declaraciones del presidente y CEO de YPF, Miguel Galucho, destacando la importancia del acuerdo alcanzado con la petrolera Chevron para la explotación de recursos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta de Neuquén. Tras la votación y los incidentes en Neuquén, en horas, comienza a regir el acuerdo entre YPF y Chevron. En conferencia de prensa, Miguel Galucho desmintió que el acuerdo contenga cláusulas secretas o dinero depositado para resarcimiento en el exterior. Señaló que la inversión apunta a reemplazar 9.300 millones de dólares para importar gas y petróleo. La conferencia la ofreció con el presidente de Chevron para Latinoamérica, Ali Moshiri. Muchas de las cosas que se han dicho acerca de este proyecto y que, de alguna manera, yo califico como mitos y hablar de lo que es la realidad. Este acuerdo tiene cláusulas secretas. El acuerdo no tiene cláusulas secretas. El acuerdo es un acuerdo confidencial de las normas que aplican una sociedad que cotiza en la Bolsa de Nueva York, así como la confidencialidad en el acuerdo para Chevron, porque también cotiza en la Bolsa de Nueva York. Mito, la estimulación hidráulica compromete el abastecimiento de agua. No. En Neuquén se utilizará el 0,1% del caudal de los ríos frente al 5% que se utiliza para el riego y consumo humano. El 95% de este recurso hoy desagua en el mar. YPF deposita en un escrow account. No. YPF no deposita ningún dólar como garantía. YPF tiene garantías, pero no deposita ningún dólar como garantía en ningún escrow account. La empresa Chevron traerá al país para inversión 1.240 millones de dólares en 12 meses. Y luego de 9 años podrá repartir ganancias. Todo el proceso en Vaca Muerta lo realizará solo YPF. YPF. YPF.